Gracias. Durán Ovando y nuestro querido compañero Edgar Humberto Gasca Arceo, con su permiso. Bienvenido compañero Rafael Antonio del Pozo de Ergal, secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo y bienvenidos también todos sus colaboradores. Todos están en su casa y yo celebro este ejercicio de rendición de cuentas, de transparencia en el ejercicio del poder público. Traemos ahí un debate con el Auditor Superior del Estado de si pudiéramos generar una ley, una iniciativa de ley o una reforma de ley. Yo creo que sería con la Auditoría Superior y con ustedes para tratar de lograr que la rendición de cuentas pudiera ser casi en tiempo real. Eso ayudaría mucho, yo pienso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces estaría permanentemente en los medios de comunicación, en las redes sociales y en las distintas entidades, este tema de la rendición de cuentas, yo creo que una de las cosas que hacen que se vea opaco el tema de la rendición de cuentas es que se hace cada año, ¿no? Entonces, ahí te dejo el planteamiento, querido Rafael Antonio, para ver qué pueden ustedes hacer. Nosotros estamos intentando hacer lo propio, elaborando también una propuesta que pudiera ser viable. El INEGI realiza cada cinco años una encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental. Entiendo que en el 2019 se hizo una encuesta de esta naturaleza y en el caso de nuestro querido Estado de Quintana Roo, el INEGI señaló, hablo de hace dos años, que los principales problemas que habían en la entidad eran, número uno, la inseguridad, número dos, la delincuencia y número tres, la corrupción. La corrupción salía con un 62% y el mal desempeño del gobierno con un 32%. Son datos del INEGI, no es interpretación ni es invento. Nosotros pensamos que la función de algunas dependencias, si se cumplen con la ética política y con la estética política, que es la transparencia, la ética es la honestidad y la estética, que es la transparencia, y si se cumple con ética también, que quiere decir con un compromiso a toda prueba, pues yo creo que se tendrían que ver como instancias gubernamentales que salvaguardan y protegen los intereses y derechos del pueblo, porque entonces no habría corrupción, ni corruptos, ni corruptores. Esto yo pienso que el compañero Rafael Antonio lo tiene claro, su equipo también, y entiendo que en ello han empeñado su mejor esfuerzo, su experiencia intelectual, profesional y su ética, estética y épica. En la ley orgánica de la Administración Pública de nuestro Estado, a la Secretaría que usted dirige le corresponde, entre otras cosas, no voy a organizar y coordinar el sistema de control interno y fiscalizar el ejercicio del gasto público, así nada más un barrumto de una responsabilidad importante, registrar en el ámbito del Poder Ejecutivo del Estado el padrón de los servidores públicos sancionados con motivo de la determinación de una responsabilidad administrativa. Los servidores públicos no interpretan la ley, aplican la ley. Además, investigar la presunta responsabilidad de faltas administrativas en forma oficiosa por denuncia o derivado de auditorías practicadas por autoridad competente o por auditores externos. Entiendo que hay un programa anual de auditorías que se realizan. Además, integrar el informe de presunta responsabilidad administrativa y presentarlo ante la autoridad sustanciadora correspondiente o, en su caso, emitir el acuerdo de conclusión. Ejercer también la acción de responsabilidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, creo que otra de las funciones es designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría. Asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de control quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los tribunales representando al titular del poder. al titular de dicha secretaría. Bien, entiendo que en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del primero de enero al treinta de julio de este año, bueno, aquí tengo todos los conceptos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y me detengo en la Secretaría de la Contraloría porque es el caso, ¿no?, que estamos viendo. Se le aprobaron doscientos veintiséis millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos. Siempre doy estos datos porque es importante que lo sepa la ciudadanía, ¿no? Bueno, aquí se habla de ampliaciones y reducciones y hubo una reducción de doscientos setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete pesos, entiendo. Los egresos que ha tenido del primero de enero a el treinta de junio del dos mil veintiuno son doscientos veintiséis millones seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos noventa y seis pesos. Entonces, para no ver ni lo devangado ni lo pagado, vemos, o se enlista, porque este es un documento oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se observa un subejercicio de ciento setenta y nueve millones ciento setenta y nueve mil novecientos treinta y tres pesos. Yo, en realidad, de aquí me surge una pregunta, pues, que yo no tengo la menor duda que la vas a contestar con mucha magistralidad, porque eres un buen tribuno, además de un buen administrador y un buen servidor público. ¿Cómo se explicaría ese subejercicio? ¿Es para los salarios de los trabajadores de la propia SECOES o es para la contrata que se dijo, se hace también? Bueno, tú tendrás la palabra. Entonces, presupuesto dos mil veinte, presupuesto dos mil veintiuno. La Secretaría de la Contraloría como órgano interno del Poder Ejecutivo le corresponde coordinar por sí a través de los órganos internos de control que las dependencias y entidades para estatales de la Administración Pública del Estado cumplan con las normas ya mencionadas. Pregunto. Todas las dependencias y entidades que usted coordina cuentan con órganos internos de control. Yo vi que sí, ahí se mencionó en el tema, pero ¿cuáles no y por qué? ¿Qué porcentaje de dependencias? Porque también entiendo que usted firmó un acuerdo mandatado por el Sistema Nacional Anticorrupción el veintinueve de abril del dos mil diecinueve, que es lo que decía, ¿no? Que se están coordinando todos los entes responsables del control interno a nivel del Estado, a nivel de los municipios, no sé si de los órganos autónomos. ¿Qué porcentaje de dependencias cumplen con la publicación de datos abiertos? ¿Por qué la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo ASECRO, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, continúa observando, porque ya hemos platicado con él, ya estuvo acá, continúa observando las mismas deficiencias en la Administración Pública Estatal y Municipal respecto al incumplimiento a las normas de la disciplina financiera establecidos en la Ley de Contabilidad Gubernamental respecto de los ingresos estatales o conocidos como ingresos propios? Entiendo, que me lo aclararas, querido compañero, que tú eres el responsable de atender estas observaciones de forma preventiva, de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría, el PAE, del 2020, ¿cuántos y cuáles programas y de qué entes públicos fueron auditados y qué tipo de auditoría? ¿Cuáles unidades administrativas o entes públicos incurrieron en faltas? Ya nos diste la información de los servidores públicos que han sido sometidos a procedimientos administrativos. La pregunta es, ¿son graves o no graves? Habría que especificarlos. ¿Cuántas de ellas se dio parte al Tribunal de Justicia Administrativa? Por otro lado, varias dependencias ya se han presentado en esta tribuna. Por ejemplo, se le cuestionó al Secretario de Obras Públicas sobre el Programa Estatal de Inversión, el PEI. No pudo darnos respuesta. El Secretario cometió una falta administrativa grave al venir a informar a esta legislatura y olvidar presentar este importante instrumento como lo es el Programa Estatal de Inversión. Entiendo que su Secretaría, querido compañero, debe fiscalizar el Comité de Obras y Adquisiciones, así como las facultades y atribuciones. Pregunto, ¿podría usted darle seguimiento a la Secretaría de Obras en cuanto a esta insuficiencia o deficiencia, error o desviación que presenta? ¿O tenemos que hacerlo desde la legislatura o ambos? ¿Por qué todas las dependencias presentan un sub ejercicio del gasto? ¿Cuál es el motivo y si habrá alguna sanción al respecto? Y ahí yo explico lo que te decía de los sub ejercicio que observamos en las ECOES de 179 millones 169 mil 933 pesos al 30 de junio del 2021. ¿En qué se pretende derogar esta cantidad en este trimestre restante? para llegar al monto asignado de 226 millones 923 mil 453 pesos en este año fiscal 2021. Nosotros hemos estado de alguna manera trabajando con el INMAYA porque defendemos las causas más nobles y justas no sólo de las comunidades mayas sino de sus hombres y mujeres más respetables los dignatarios mayas pero hemos observado que el INMAYA no tiene reglamento interno y esto a todas luces lo has dicho es una ilegalidad entonces yo pregunto ¿por qué la SECOES siendo la autoridad competente para percibir dichas omisiones no lo ha hecho ¿no? o esa es una una pregunta también ¿cuál sería la recomendación y el llamado para los órganos internos de control de los ayuntamientos? En especial en el caso del municipio de Puerto Morelos que a través de un oficio y ahí está el número del oficio MPM diagonal PM diagonal 0207 diagonal noveno romano diagonal 2021 se observa un posible acto de corrupción creo que es un bono parece respecto a la transparencia y rendición de cuentas ¿en qué posición se encuentran las instituciones que conforman el gobierno del estado de Quintana Roo? Ya nos decías tú en unas barras que nos presentaste que ha habido bastante vamos a decir avances en la sustanciación y el abatimiento de lo que se podría significar rezago en materia de las funciones de la propia SECOES creo que no se trata aquí este únicamente de de ver cuáles son insisto las insuficiencias deficiencias errores o desviaciones también de valorar y de alguna manera felicitar los avances que se tienen pero sí creo yo por supuesto que hay un abismo enorme entre la administración de Félix Arturo González Canto Roberto Borja Angulo y la actual administración que ha estado haciendo esfuerzos importantes para abatir la corrupción y la impunidad y realizar ejercicios de transparencia entonces las preguntas que te hacemos no son personales no son con el afán de desacreditarte ni desacreditar al Poder Ejecutivo sino para que efectivamente la función del Poder Legislativo es el de dar a conocer las observaciones que tienen sobre la glosa del informe y hacer sugerencias que nos permitan ser cada día más pues poderes en el Estado el Judicial el Legislativo y el Ejecutivo que estén verdaderamente al servicio del pueblo es cuanto muchas gracias como siempre diputado Villatoro pues muchas preguntas voy a tratar voy a tratar a ver si y lo que lo que me si me queda algo le suplico una dispensa y que desde luego estoy a sus órdenes para complementar la información que estime pertinente pero primero déjeme primero comentarle algo porque muchas de las cosas que usted me comenta son increíblemente relevantes para efectos de esclarecer algunos elementos que normalmente tenemos y la sociedad la sociedad quintanarroense puede tener poco claros en donde va cada cosa primero déjeme decirle esto respeto y restricto a la división de poderes esa es una instrucción expresa sin ningún tipo de disimulo por parte del titular del ejecutivo es decir el trabajo que realizan los ayuntamientos y sus contralorías es responsabilidad de los ayuntamientos y de sus contralorías no hay ningún tipo de injerencia ni opinión no tengo ninguna opinión respecto del trabajo que le corresponde a otro poder o a otro ente del estado durante muchos años y a usted le consta porque no nos conocemos de hoy nos conocemos de muchos años fuimos muchos los que hemos luchado en quintanarro para que hubiera respeto a la división de poderes y que cada quien se hiciera responsable de lo que tenía que hacer y dejara de haber intromisiones incorrectas desafortunadas ilegales de unos en la esfera de la competencia de los otros entonces respecto del tema de Puerto Morelos diputado discúlpeme yo no tengo ninguna opinión no es ni siquiera deseable que la tuviera porque se trata de un asunto que debe de resolverse en la esfera municipal y nosotros hemos hecho lo necesario y usted lo puede preguntar con cualquiera de los contralores del estado que el trato que reciben de la contraloría es de par son mis pares en cada uno de esos entes públicos me explico y el trato es ese el de pares porque así es como está organizado nuestro sistema de pesos y contrapesos entonces luego otra cosa que me llama mucho la atención es lo que usted señala como subejercicio ay señor diputado si fuera subejercicio de verdad que yo no tendría no tendría cara para venirme a sentar aquí porque es el subejercicio en un país como este no solamente es desafortunado es criminal o sea tener el recurso y no ejercerlo porque no se tiene la capacidad el talento o una debida planeación verdaderamente es criminal porque lo que porque en este en este país y en ese estado no sobra el dinero como para tenerlo guardado entonces esto que usted señala como subejercicio en realidad es un recorte presupuestal que no es lo mismo es decir si es cierto son 226 millones 923 mil 453 presos aprobados por la legislatura en el presupuesto ¿no? del estado para el ejercicio 2021 de los cuales la CEPIPLAN nos ha autorizado solamente gastar incluyendo nóminas hasta el 31 de junio 64 millones 706 mil 373 pesos y hemos ejercido solamente 42 millones 548 mil 58.01 pesos eso es lo real pero no porque tengamos un subejercicio es decir usted no va a encontrar ese dinero depositado en ninguna cuenta en la Contraloría no existe ese dinero yo si ustedes aprueban un presupuesto no quiere decir luego entonces que yo pueda al otro día salir a comprometer ese recurso porque se tiene una expectativa de ingreso y una expectativa de gasto la expectativa de gasto tiene que responder al ingreso efectivo ¿no? entonces si no hay ingreso yo escuché la comparecencia de la Secretaria de Finanzas la Secretaria fue clara con ese tema se habló de déficit se habló de una caída importante en la recaudación en muchos rubros varios miles de millones de pesos entonces por supuesto que esto le pega a todas las áreas no prioritarias pero digamos prioritarias salud ustedes mismos hicieron un señalamiento en relación con los montos invertidos en educación versus salud ¿no? y dijeron ¿cómo es posible que haya habido una inversión tan importante en educación cuando nuestra prioridad es la salud? claro lo que pasa es que en la educación pues están todas las universidades ¿no? y las universidades no pueden dejar de operar y porque la plantilla de personal no se puede despedir y luego volver a contratar y el gasto más importante de las universidades es sueldos y salarios es el capítulo mil entonces lo que para redondear mi punto no existe subejercicio esto es un concepto creo equivocado de la forma como funciona el tema presupuestal yo no tengo disponibilidad de 170 millones de pesos que usted mencionó no es cierto solamente tengo autorización de gastar en esta administración hasta el día de hoy de los 226 que ustedes aprobaron solamente me han autorizado a gastar 64 es decir el 20% más o menos 25% del presupuesto ¿no? eso es lo que me han autorizado a gastar a la mitad del presente ejercicio incluye obviamente sueldos y salarios ¿no? y he gastado 42 que prácticamente ha sido sueldos salarios y cualquier cosita porque no ha habido mucho más porque hemos sido muy prudentes incluso en el tema de viáticos no les presenté la información pero está en el informe completo donde tenemos una disminución de viáticos a nivel gobierno del estado enorme porque es evidente que en pandemia ese rubro tiene que disminuir no hay el mismo número de comisiones y hemos hecho muchas cosas de manera virtual entonces por supuesto hay algunos elementos que hay ahorros y esos ahorros no se vuelven sub ejercicio se transfieren a áreas prioritarias porque el ingreso es lo que digamos lo que llega efectivo no en la expectativa sino en lo que realmente se recauda y colocamos ese recurso de ingreso ¿no? en donde se donde es más urgente ¿no? y por supuesto pues la Contraloría invierte su mayor su capital más importante es el capital humano es el capital humano intelectual es la experiencia que tienen ¿no? los compañeros mis compañeros a quienes les hago públicamente un reconocimiento por su trabajo y esfuerzo además somos me atrevo a decirlo así con esa claridad probablemente una de las dependencias de la administración que tuvo menos movimientos de personal en el cambio de administración ¿no? prácticamente la totalidad de los del personal se quedó en la Contraloría de hecho actualmente hay cuatro subsecretarios de los cuales dos fueron han sido promociones dentro de la propia estructura de la Contraloría ¿no? el subsecretario por ejemplo Víctor Llam que cuando yo llegué a la administración era jefe de departamento y hoy es subsecretario de auditoría y de control interno ¿no? y es por su capacidad por su desempeño por su trabajo igual que la maestra Isla igual que el ingeniero Luna igual que muchos de mis compañeros que están hoy aquí ¿no? que hoy ocupan cargos digamos han ido avanzando conforme se han ido preparando y especializando obviamente en el desempeño de su responsabilidad a diferencia de otras áreas que requieren hacer inversiones nosotros no hacemos obra pública no generamos este tipo de inversiones entonces nuestro gasto más importante es capítulo mil por supuesto y en algunos casos si efectivamente requerimos contratar cuando cuando necesitamos una evaluación externa preventiva ¿ok? o complementaria entonces creo que con eso expliqué el tema de lo que mencionó como subejercicio luego el tema de nosotros no la Contraloría no es una supersecretaría no le pueden mendar la plan a ninguna otra secretaría o sea yo no puedo decirle al secretario de desarrollo urbano que una compatibilidad urbanística está mal otorgada o sea no es legal ¿por qué? porque es el ejercicio de facultades sustantivas el ejercicio de facultades sustantivas existen mecanismos legales para combatir los actos de autoridad pero los actos de autoridad tienen una presunción de validez y de legalidad y pueden ser combatidos impugnados por vía jurisdiccional pero no es la Contraloría la que puede revertir un acto de autoridad para eso existe un mecanismo en juicio de nulidad o el recurso correspondiente para que se puedan impugnar esos actos de autoridad entonces nosotros no podemos calificar como legales o ilegales las actuaciones sustantivas cuando las autoridades realizan digamos o concretan lo que la ley orgánica establece como una atribución específica de Cefiplan de desarrollo urbano de desarrollo perdón de desarrollo económico o cualquiera otra de las áreas entonces para que este tema que usted comentó ahorita en este punto en particular yo aprovecho para decirlo aquí porque mucha gente piensa que puede quejarse en la Contraloría respecto de que se otorgó una licencia por ejemplo de alcohol o se negó una placa o se negó algún tipo de trámite no contra las decisiones sustantivas de las autoridades existen recursos ordinarios o procedimientos jurisdiccionales para combatir esas decisiones pero la Contraloría no puede sería tener una secretaría por encima de todos otorgando los permisos o negando los permisos o corrigiendo decidiendo lo que le corresponde decidir a cada uno de los secretarios de cada sector entonces eso también para aclararlo en beneficio evidentemente de la comunicación correcta que debe haber con los ciudadanos luego me comentó usted del tema de disciplina financiera bueno sí el tema de disciplina financiera disciplina financiera es un asunto netamente facultad de la Secretaría de Finanzas y Planeación la Secretaría ya estuvo aquí respondió sus dudas al respecto es decir nosotros no somos una autoridad en materia de disciplina financiera la Auditoría Superior del Estado la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Finanzas quienes llevan estos trabajos de manera independiente luego usted me habló del tema del registro del control interno es lo que yo le mencionaba efectivamente el corazón del trabajo de la Secretaría de la Contraloría es el control interno ahí es donde tenemos que canalizar todo el esfuerzo todo para la prevención todo para evitar incurrir en una responsabilidad todo para evitar incurrir en un ejercicio incorrecto de recursos yo le pido a usted y a todos los demás que nos ven y nos escuchan que por favor recordemos de dónde venimos y lo que hemos avanzado en cinco años por supuesto falta mucho diputado sí claro tenemos que seguir avanzando yo no puedo decir que ya no hay corrupción en el Estado de Quintana Roo claro que no por supuesto que tenemos muchísimas áreas en donde todavía existen actos de corrupción y seguimos recibiendo quejas y denuncias ¿no? de estos temas un día sí y el otro también yo les presenté ahora incluso la información lo que estamos seguros es que hay dos yo lo he platicado también con ustedes en años anteriores lo voy a volver a plantear porque estoy convencido de esto hay dos grandes grupos digamos si yo tuviera que atender la corrupción como la estoy atendiendo en el Estado de Quintana Roo en el Ejecutivo yo dividiría en dos grandes asuntos la corrupción de ventanilla y el correcto ejercicio del gasto si uno cubre esas dos si uno cubre esas dos áreas prácticamente cubre todo a la Secretaría de la Contraloría estoy convencido le corresponde la vigilancia del gasto ¿no? que tener buenos procesos normatividad adecuada un marco de responsabilidades debidamente estructurado de tal manera que legalmente se pueda saber quién es responsable de qué y la corrupción de ventanilla estoy convencido que es tarea de cada uno de los secretarios de cada sector porque la Contraloría no puede poner detrás de cada ventanilla a un Contralor o a un policía para eso se tiene que establecer mecanismos de digitalización de trámites evitar puntos de contacto cosas que ustedes y yo y mucha de la gente que nos ve y nos escucha ya está familiarizada porque cada vez estos asuntos se tratan en los foros quienes conocen el problema y la temática de la corrupción entienden perfectamente bien de lo que estamos hablando se necesita evitar los puntos de contacto en donde se dan los mayores actos de corrupción en ventanilla en la persona que llega entrega un documento y el servidor público puede decir puede decidir si te lo doy o no te lo doy y cuánto tiempo me voy a tardar en otorgártelo en la medida en el que ese trámite yo les presentaba aquí los trámites de la Contraloría tenemos 5 de 11 que están en nivel 4 de digitalización en donde no hay contacto con ningún servidor público en la medida en la que los trámites avancen en ese sentido se evitan los puntos de contacto se limita la discrecionalidad y por lo mismo deja de haber actos de corrupción la encuesta que usted señala es correcta por supuesto pero faltó precisar que esa encuesta se refiere a la corrupción pero también no solamente en el Poder Ejecutivo sino que también incluye a otras autoridades dentro del Estado ¿no? como por ejemplo la Fiscalía ¿no? por ejemplo los municipios incluso esa encuesta también se refiere a autoridades federales como la CFE como por ejemplo también se refiere al Registro Agrario Nacional y a la Secretaría de Relaciones Exteriores incluso al IMSS porque una de las áreas de mayor corrupción está en el sector salud porque se venden los espacios para los turnos para la atención médica y eso lo dice el informe a lo que usted se refería entonces es corrupción que sucede dentro del territorio estatal pero que no es imputable a las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado esa información hay que desagregarla porque conviene atenderla es información que yo conozco como usted se da cuenta la conozco y la he tratado trabajo con ella todo el tiempo porque me toca una parte que tengo que atender ¿no? ya le comenté respecto del tema de digitalización de trámites y todo este asunto lo del informe del INEGI también y por último le diría del tema con lo que usted empezó la rendición de cuentas en tiempo real es uno de los compromisos de la GLOSA del informe que le comentaba del año pasado en donde nos comprometimos a generar un portal de transparencia presupuestal para precisamente poder hacer un seguimiento en tiempo real del gasto y entonces saber exactamente cuánto ha ingresado cuánto tenemos disponible a qué rubro se está canalizando y entonces incluso lo ideal es que el Estado pueda tomar decisiones en tiempo real y no cometer el error de ver que es uno de los temas que yo supongo que usted que además lo conozco muchos años y sé que ha estado involucrado con estos temas me decía por ejemplo en el caso de Inmaya oye si hay un programa que se está llevando a cabo en el Inmaya que no está generando ningún cambio para qué seguimos gastando en un programa que no cambia la realidad de nadie no es necesario esperar hasta que nos hayamos gastado 50 millones de pesos 100 millones de pesos un programa que no está que no está teniendo resultado lo ideal es poder hacer evaluaciones periódicas dentro del propio ejercicio para darnos cuenta si no estamos logrando el cambio que estábamos buscando con esa inversión entonces destinarlo a otro lugar en donde si logremos hacer una diferencia porque entonces el programa no está bien diseñado digamos ese es lo ideal y es uno de los compromisos que se hicieron en la glosa y que espero que tengamos la capacidad institucional para poder concluir este año la parte del proyecto de presupuesto en tiempo real que creo que es la lógica que usted mismo señala y lo último dos cosas más lo que habló con el auditor superior lo que el auditor seguramente está de acuerdo conmigo es que lo que no puede hacer Quintana Roo es salirse de la lógica nacional este país le ha costado demasiado la individualidad o sea la regionalización de todos los criterios necesitamos establecer estándares nacionales porque si no luego vemos que por una conducta en Quintana Roo no se sanciona pero en Zacatecas sí o viceversa si logramos muchas gracias gracias si logramos estandarizar muy amable diputada si logramos estandarizar hay que estandarizar todo o sea desde el glosario de términos que es parte de lo que se hizo por ejemplo empezó hace muchos años usted le consta también por ejemplo con el tema de la armonización contable la armonización contable es muy importante pero principalmente porque logra pasar de un esquema en donde cada quien le llama a su contabilidad como se le pega a su gana a un glosario de términos específicos en donde cada cosa tiene un nombre concreto y una explicación asociada y entonces los momentos y la práctica contable se estandariza y por lo mismo se transparenta y la rendición de cuentas se posibilita tenemos que hacer lo mismo en materia de auditoría en la medida en la que logremos la estandarización cédulas de observación el tipo de formatos evidentemente los mecanismos de solventación y todo lo demás en esa medida podremos avanzar tengo que decirle que desafortunadamente ya vamos a cumplir tres años sin que sesione el grupo de trabajo de coordinación para la fiscalización del sistema nacional de fiscalización tres años sin que sesione y lo sé porque yo soy parte de él somos dos contralores a nivel nacional y dos auditores superiores a nivel nacional yo formo parte de ese grupo de trabajo y no han sesionado porque no se han puesto de acuerdo a nivel federal entonces mientras eso no suceda es prácticamente impensable poder pensar en una en una homologación a nivel local ¿por qué? porque si nos pusiéramos de acuerdo incluso Manuel y yo ¿no? lo que más probable es que cuando lleguemos con nuestro proyecto que ya existe uno y ya está presentado el trabajo ya se hizo ¿no? de todos los de hecho si quiere yo con mucho gusto le hago llegar una copia a Víctor te pido por favor que le hagas llegar una copia al diputado donde ya hicimos toda la tarea ya se presentó al grupo de coordinación para la fiscalización pero no no se ha sesionado y no se ha autorizado si Manuel y yo nos pusiéramos de acuerdo probablemente nos corregirían la plana y no lo reconocerían como un estándar y eso pues no es en la lógica que creo que necesitamos y por último usted me preguntó el tema de los órganos internos de control si lo puse en las láminas del de los el informe completo y lo he venido informando desde el primer año son 71 dependencias y entidades de la administración de las cuales cuentan con órgano interno de control solo 29 solo 29 no cuentan 42 de los de los que si tienen 4 solamente tienen la estructura indispensable y 25 no tienen ni siquiera la mínima es decir 25 más los 29 que no cuentan entonces estamos hablando de que y este tema no es un no solamente es un tema de voluntad es un tema de voluntad pero también es un tema de presupuesto usted si le hiciera esta pregunta y lo he platicado con mis compañeros controlores de otros entes públicos están muy preocupados precisamente porque no tienen ni las estructuras mínimas tampoco para darles un resultado como el que les gustaría dar y incluyendo municipios incluyo municipios es decir probablemente uno de los retos más relevantes de los que se tendría que atender es generar los recursos necesarios para que el control interno municipal en Quintana Roo sea el adecuado ¿por qué? porque pues probablemente no me equivoco si digo que es son en los municipios en donde está después del gobierno del estado la mayor concentración de gasto y probablemente probablemente también la mayor incidencia de actos de corrupción probablemente no me atrevo a asegurarlo porque no tengo el dato duro pero no es descabellado pensar que fortalecer a los órganos internos de control de los municipios y los entes públicos ayuda en la lógica de lo que usted señala y en el gobierno del estado de Quintana Roo este diagnóstico está presentado desde el día uno pero no pero como si le acabo de decir que de los 226 millones de pesos que están autorizados en el presupuesto nos han dado hemos podido ejercer 42 pues evidentemente no hay ninguna posibilidad de contratación de plazas adicionales para fortalecimiento de los órganos internos de control y ahí es en donde yo tengo que echar mano de lo que puedo y si es cierto tiene usted razón a lo mejor si me dice oye Rafael no es un error apostar por el contrato para contratar a alguien que fiscalice en vez de contratar a alguien ¿no? en la nómina y crecer el aparato y poder tener órganos internos de control en todos lados pues sí pero ¿qué pasa? que entonces se vuelve una carga presupuestal no opcional se vuelve parte de un rubro que se tiene que gastar año con año si este año tengo para contratar un despacho que me ayude a resolver un problema de inventarios en algún lugar pues se contrata y si no pues no y ya nada más es el contrato de este año de lo contrario si yo meto a la gente a la estructura tengo que pagarles prestaciones y todo lo demás no solamente este año el que sigue y el que sigue y el que sigue y entonces ahí vienen muchas explicaciones del porqué de estos contratos espero haberle podido contestar debidamente le agradezco mucho sus preguntas